Bueno, tenemos aquí nuestra base de datos de alumnos y vamos a crear un nuevo tipo de campo, ¿vale? Imaginaros que tengo, yo que sé, las notas del alumno y las quiero adjuntar. Voy a darle aquí a vista diseño, que lo tengo hecho de antes, lo voy a quitar, ¿vale? Y voy a agregar un campo que se llame, por ejemplo, informe alumno, donde voy a tener un informe oficial de cualquier, en el formato que yo quiera, el caso es que va a ser dato adjunto. Un dato adjunto puede ser cualquier archivo, cualquier archivo que yo quiera adjuntar, ¿vale? Como título le voy a poner informe. Entonces si tengo un informe, un papelillo que yo quiera adjuntar, lo puedo meter en ese campo, ¿vale? Una vez que he añadido el campo, como siempre yo antes de crear el formulario, quiero una consulta con los datos que quiero. Y vamos a suponer que quiero una consulta muy simple, la tabla ya la puedo cerrar, una consulta muy simple, me meto en diseño de consulta, donde tenga el DNI, los apellidos, el nombre, el curso, por si quiero buscar por curso, y el informe del alumno. Si os fijáis, informe alumno es un campo extraño, porque tiene file data, file data, eso no nos interesa ahora mismo. De hecho, vamos a ver que es muy, muy fácil, ¿vale? Podemos ordenarlo, por ejemplo, por curso, solo por recordar. Nos traemos el curso, lo podemos poner en ascendente, y luego por apellidos y por nombre, por ejemplo, ¿vale? Voy a guardar, le voy a llamar consulta, informe alumnos, donde voy a tener nada más que los informes, ¿vale? Y a partir de esa consulta, voy a crear un formulario, formulario con el asistente, venga. La consulta que acabo de hacer es, consulta, informe alumnos, voy a ver cómo queda, ¿vale? Siguiente, voy a poner la justificada, siguiente, voy a ponerle formulario, informe de alumnos, ¿vale? Ya está, bueno, pues ya está, aquí tengo todos los campos del informe, y lo único que tengo que hacer con el informe es esto, decirle que quiere un informe. De hecho, puedo tener varios archivos, si le doy aquí a este botón, me sale una ventana donde puedo agregar varios tipos de archivos, ¿vale? Por ejemplo, puedo agregar uno que no ocupe mucho, un documento de T, pero puedo agregar otro. Por ejemplo, este. Y puedo tener varios informes del alumno, ¿ok? Que son simplemente enlaces, estos campos no varían falta y los podría ocultar. El caso es que si la persona le da aquí, le sale esto, ve los datos adjuntos y puede abrir el que quiera. Ahora sí, son datos adjuntos. Entonces hay que tener cuidado de mantener los archivos en el mismo sitio, porque esto lo que hace es hacer un enlace donde está el archivo. Si el archivo no existe, desaparece. Y también me deja la opción de guardarlo en otro sitio, o de guardar todos los archivos en una carpeta, ¿vale? Para el alumno. Y esto, bueno, esto es nuevo de Asia, antiguamente no estaba y si tenías que poner un archivo adjuntar un poco rollo. Entonces han inventado este tipo de campo, que la verdad es que viene muy bien, para juntar cualquier cosa que queramos, ¿ok? Y esto es nuevo de Asia.